Es el héroe hermano va, el poeta vagabundo Con los ojos vendados tu silencio me ensordecerá pasado Solo un año y tu presencia me desgarrará Nada, tu recuerdo aún me grita toda la amargura Extraño aquel tiempo de pisar la luna Entendí que era el amor en lo profundo de tus ojos Entendí que era vivir entre tus brazos Sentirte entre mis dedos, el vibrar de tus espasmos El placer está vacío si no viene de tus labios En la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Y en la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Había imaginado tu sonrisa tantas veces Pero en mi mente todo se borra tan lentamente Tuve que esperar hasta este primer encuentro A tu lado cada noche se detiene el tiempo Sorcando esa sonrisa Sorciendo cada herida El brillo de tus ojos es el hilo de mi vida Mira, pero si hay algo que mantendré guardado Nuestro primer beso con los ojos cerrados Y en la luna te recordaré Y en la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Y en la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Nada Recuerdo la amargura Extraño aquel tiempo de tu piel Ser esta luna Sentirte entre mis dedos El vibrar de tus orgasmos El placer está vacío Si no viene de tus labios En la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Y en la luna te recordaré Cada segundo en esta piel Y en mi mente está grabado ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? ¿Cómo fue aquel mundo que tú me hiciste ver? Gracias por ver el video.